¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mabry y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrara con la Superliga de Iconos, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, la verdad que esta temporada con la Superliga de Iconos, con el Milan, esta remontada, está siendo espectacular. En los últimos episodios ya lo estaréis viendo si estáis siguiendo la serie y si no, pues muy mal, chavales. No sé qué estáis haciendo que no seguís esta pedazo de serie con Iconos. Pero bueno, como veis ya estamos los segundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el anterior episodio nos quedamos en esa partida contra la Fiorentina, el cual lo he simulado, ¿vale? Y lo hemos ganado 4-0, ¿vale chicos? En el anterior episodio tuvimos ese partidazo contra el Manchester United, el cual ganamos 3-0, que es el líder de esta Superliga. Y pues venimos de ganar a Fiorentina. ¿Por qué? Pues porque hoy en el día de hoy, chicos, vamos a jugar contra el Chelsea en la Superliga. Luego tendremos las semifinales de la Copa de la Superliga frente al Arsenal, frente a nuestro ex-equipo. Vaya pedazo de semifinales que vamos a tener. Y luego contra el Sevilla lo vamos a simular seguramente y jugaremos contra el Tottenham. ¿Por qué? Porque estos 3 pedazos de partidos, estos 3 pedazos de partidos, porque son 3 pedazos de partidos. Más que nada porque la Juve y el Atlético de Madrid están detrás nuestro en la tabla. Y como perdamos contra ellos nos podrían pasar. Pues son los últimos partidos de la Liga, como ya veis, chicos. Y en cuyo caso ganemos esta semifinal contra el Arsenal, pues supongo que por estas fechas estaría la gran final de la Copa. Así que en el día de hoy estamos ya en el penúltimo episodio de esta segunda... Bueno, de esta primera temporada con la Superliga de Iconos. Lo que pasa es que el segundo equipo con el que jugamos, pero es la primera temporada. Y chicos, en la próxima temporada pues se vendrán bastantes cambios. O sea, seguiremos en el modo carrera, cambiaremos de equipo obviamente. Pero habrán algunos cambios en la Superliga que ya veréis. ¿Vale, chicos? Así que nada. Sin más dilación vamos allá con el primer partido del día de hoy contra el Chelsea. Bueno, chicos, antes de continuar con el vídeo yo simplemente recordaros que tenéis abajo en la descripción el link para descargar directamente OneFootball, chicos. La app con la que os podéis enterar al momento, al minuto, de todas las mejores noticias de vuestro equipo, de vuestra selección nacional favorita. La tenéis tanto para iOS como para Android. Es totalmente gratuita. Ocupa muy poquito en el móvil, chicos. Y os avisa de todos los traspasos y todas las noticias de vuestro equipo favorito. Así que chicos, ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción. Bueno, gente, pues estamos ya por aquí. Estamos en Stamford Bridge. Estamos en el campo del Chelsea. Y en el día de hoy pues nos tenemos que enfrentar a ellos. Jornada ya número 33. Se empieza a acabar ya esta primera temporada de la Superliga que está siendo, bueno, una ruleta rusa. Está siendo también llena de emociones. Primero con el Arsenal ahí con un equipo casi invencible. Luego con el Milan, con esta pedazo de remontada que estamos haciendo después de haber cogido al equipo que estaba básicamente en la B. Pues, no sé, se está quedando una primera temporada muy, 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 pero que muy bonita. Encima, fijaos, casi todos empatados ahí a puntos en el segundo, tercer y cuarto puesto. Así que está muy, pero que muy bonita este final de temporada que veremos cómo acaba. Lo que sí que acaba bien es el Milan en portería de los contrarios. Porque, madre mía, máximo goleador de la Superliga. De cuatro goles a favor. Así que nada, chicos. Vamos allá con este gran partido contra el Chelsea. Y luego haremos con esa pedazo de final que tenemos contra el Arsenal. Que, ojo, esa pedazo de final contra el Arsenal puede ser espectacular, eh. Contra nuestro ex-equipo. Vamos, Kaká. Kaká, la pisadita. Ay, ay, el control, ay, el control. El control a Cuenca, el control a Cuenca. Muy bien, el control a Cuenca. Y Van Basten que nos consigue rematar. Primera jugada para nosotros. Pero Kaká que se ha metido, bueno, aquí un control a Jaén. Y Van Basten que encima luego la ha dado y la ha dado fatal. Madre mía, Kaká. Madre mía, Kaká. Madre mía, Kaká, señores. Pues ahí lo tenemos. Minuto 14. Se adelanta ya el Milan. Iniste partidazo. Y el máximo goleador del equipo, Kaká, que pone el 0-1. Vaya jugador, vaya carrera. ¿Os recuerda esas maravillosas carreras de Kaká en el Milan en sus tiempos? Esa velocidad que tenía para ser un jugador tan alto que arrollaba a todo el mundo. Y qué buena definición para poner el 0-1, señores. Vamos, Kaká. ¡Eh! ¿Qué falta? ¡Uh! ¿Qué falta? Vaya robo. Bueno, para robo al de Sidorf. Para robo al de Sidorf. ¡Uy! Kaká, si mete eso. Si mete eso, Kaká. ¿Cómo no has metido eso, Ricardo? ¿Cómo no has metido eso, Ricardo? Si era un golazo, tío. Era un maldito golazo. Y la falla. Vamos, Van Basten. ¡Uf! ¿Para dónde quepa? ¿Qué para dónde quepa, tío? ¿Cómo se ha parado eso? Era buenísimo el remate de Van Basten al primer palo. Era buenísimo. Se lo ha puesto perfecto de Andrea Pirlo. Y cómo ha rematado a Van Basten, pero... Joder, con quepa, ¿no? Vaya parado. ¡Hala! Y ahora al palo, tío. Y ahora al palo, tío. Segundo corner seguido sacado. Segundo remate de Van Basten. Ahora en vez de pararse la quepa, ahora la envía al palo. Muy bien, Van Basten. Muy bien. Te estás luciendo hoy, ¿eh? Vamos, Cacá. Vamos, Ricardito. ¡Bua! Vaya golazo de Cacá, por favor. Qué demostración. Vaya delicatésin de Cacá. No sé si habéis visto lo que acabáis de hacer, pero... Bueno, vamos a disfrutar los dos días de repetición. El pase de Sidor. Y a Cacá, dice, venga, uno, dos. Venga, venga. Pa' tu casa. Pa' tu casa, ¿eh? Venga, venga. Aquí el tiki-taka. Venga, venga, el recorte y el tiro de primeras. Bueno, bueno, bueno. Vaya golazo. Uno de los goles de la temporada, sin duda, ¿eh? Qué golazo de Cacá. Pues ahí lo tenemos, señores. Se termina el partido. Partidazo de Lina, la verdad. Bastante bien jugado. Hemos tenido muchas ocasiones, muchos tiros. Pero la verdad es que no hemos tenido fortuna frente a Puerta. O sea, hemos ganado 0-2, sí. Un golazo de Cacá. Y Cacá se ha hecho un partidazo, el mejor partido, sin ninguna duda. Pero lo que es de cada puerta, la verdad, no hemos tenido suerte. Para la de ocasiones que hemos llegado a tener. Porque no sé cuántos tiros habíamos hecho en el partido. Pero más de 10, seguro. Y entre palos, parados de Kepa y balones que se han ido fuera. La verdad que bastante mala punta haría el día de hoy. Pero aún así, chicos. Fijaos. 0-2 y 3 puntitos más. Bueno, gente. Pues estamos ya por aquí. Estamos en San Siro. Y chicos, se viene, se viene. Se viene partidazo. Jugamos contra nuestro ex-equipo. Dejamos de lado a la Superliga. Nos vamos a la Copa de la Superliga. Y chicos, semifinales. No, no son de semifinales de Champions, como en la actualidad. No. Son semifinales de la Copa. Y nos toca enfrentarnos al equipo al que llevamos hasta el liderato. Nos toca enfrentarnos a nuestro ex-equipo. Nos toca enfrentarnos al equipo de los invencibles. Nos toca enfrentarnos al Arsenal. Nada más y nada menos que nuestra casa. Así que vamos a ver qué puede hacer el Milan en el día de hoy. La verdad que venimos en muy buena racha. El Milan que está on fire en la Superliga. No para de ganar. No para de ganar. No para de sumar puntos. No para de avasallar a sus contrarios. Pero esto es la Copa. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Y el Arsenal, pues ya sabemos todos qué es el Arsenal. Y que tiene un auténtico equipazo. Aunque para equipazo también el que tiene en Milan. Hoy sí que es verdad que van a tener que refrescarse un par de jugadores. Como veis, no están los titulares como Kaká, Shevchenko o Gattuso. Van Basten en el equipo. Por tema de descanso, más que nada. Pero vuelve la palmerita. Vuelve también, pues, George Weah. Así que el equipo, aún así, es una pasada, ¿vale? Aunque no estén los titulares de siempre. Aunque falten Kaká, que está on fire. Van Basten, etcétera, etcétera. Pues el equipo sigue siendo una pasada. Y vamos a ver qué equipo nos trae. Pues básicamente el mismo con el que jugábamos nosotros, chicos. Es el mismo equipo con el que jugábamos nosotros cuando entrenábamos al Arsenal. Así que creo que no hay nada más que ver. Ver Cam y Henry arriba, que es lo que me interesa. Da miedo, da miedo esta alineación, la verdad. Da bastante miedo. Así que, chicos, vamos allá. Gullita al palo, señores. Pues ha tenido la primera Miran. Ha tenido la primera Miran. Ya está avisando. Y la primera, por parte de la palmerita, ha caído al palo, señores. Vamos, Rivera. Vamos, Rivera. Rivera. Y el tiro que se va desviado. Segunda ocasión del partido clara. La ha tenido también el Milan. Y el tiro que se va desviado. Estamos perdonando a mucho. Y luego, bueno, eso no nos puede pasar factura, ¿eh? Otra vez al palo, tío. Otra vez al palo, Gullit. No me lo estoy creyendo, tío. ¿Qué pasa? No se puede meter un gol. No se puede meter un gol en este partido. Dos tiros de Gullit. Dos tiros al palo. Bueno, cagada. Espérate. Primer tiro de la Arsenal al gol. Ve. Porque está batida. Que si no, ya me veía yo. Primer tiro de la máquina para adentro. Madre mía, wea. Wea. Oh, tío. Y me tapa el tiro. Y me tapa el tiro. Y me tapa el maldito tiro, sañá, tío. Era buenísima la jugada de wea, pero ha llegado rápido. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede meter un gol en este partido, tío. ¿Cuántos tiros llevamos? Por favor. El tiro de wea. Pum. Se la para. El tiro de Inzaghi. Pum. Se la para también, tío. Joder. Madre mía. No, Van Basten. Por favor. Por favor, Van Basten. Joder, otra parada de Peter Zetsch. Por favor. Por favor. ¿Cuántos tiros llevamos en este partido? ¿Cuántas paradas se ha hecho Peter Zetsch? Eh, palos. O sea, de todo. Este partido nos ha pasado de todo, pero es imposible meter gol. Es imposible. Van Basten, por tu vida, remata. Van Basten. Van Basten. Ahí está. Menos mal. Menos mal, señores. Menos mal. Madre mía. Minuto 89. Y el Milan, que por fin consigue meter gol. Se adelanta 1-0 en esta semifinal. Que puede estarle dando ese gol de Van Basten. Un pase a la gran final de la Copa de la Superliga. O sea, qué buen centro de caca el primer palo. Y Van Basten, que había entrado hace apenas unos minutos, pone el 1-0. Por fin, después de millones de ocasiones, chavales. Menos mal. Ahí está, señores. Ganamos el partido. Y el Milan, que estará en la gran final de la Copa de la Superliga. Gracias al gol de este hombre. Gracias al gol de Van Basten. Madre mía, qué sufrimiento de partido, por favor. Cuántos tiros ha hecho a puerta al Milan, que no ha jugado para nada mal. Pero, yo qué sé. No sé si llamarlo suerte, si mala puntería, no lo sé. Pero, madre mía. De verdad, cuántos tiros habremos hecho en este partido. Que si al palo, que si Peter Zetsch, con 27 millones de paradas. Pues bueno, da igual, chavales. Gualen en el 89. Y el Milan, ¿qué pasa en la final? Bueno, gente. Pues estamos en el campo, en el nuevo campo, mejor dicho, del Tottenham. Este maravilloso campo que han hecho este año para los Hotspur. Y bueno, jornada ya número 35 de la Liga. Nos toca jugar contra ellos. Esto que ya se empieza a acabar. Quedan apenas tres partidos para terminar esta primera temporada de la Superliga de Iconos, chicos. Y la cosa que pinta, pues, bastante bien para el Milan. Estamos en los segundos en la clasificación. Pero es bastante complicado. O sea, matemáticamente no es imposible. Pero el Manchester United debería perder, creo que, casi todos los partidos. O debería perder dos y empatar solamente uno. O sea, que creo que ganar la Liga es imposible para el Milan. Aunque también hay que decir que con la remontada que ha hecho, vamos, da igual que no ganemos la Liga. Porque ha sido espectacular la remontada de este Milan. Desde el puesto de descenso hasta el segundo puesto. Porque es que recordemos que estamos segundos. Y el Milan, al principio de temporada, perdón, estaba antepenúltimo. O sea, que es una remontada espectacular. Y bueno, pues, chicos, vamos allá con este gran partido contra el Tottenham para acabar el episodio de hoy. Madre mía, Gullit. 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 Y ahí están las palmeritas, señores. Hacía bastantes partidos que no marcaba la palmerita. Pero ha vuelto, señores, para abarcarse este pedazo de gol y adelantar al Milan. Minuto 21 contra el Tottenham. Y aquí lo veis, la cola de vaca, pum, para afuera. Y con la zurda le da igual con qué pierna chutar a este hombre. Con la diestra, con la zurda, con la del medio. Da igual. Las mete con todas, señores. Y vaya golazo que se acaba de cascar. Ruth Gullit para este 0-1. Pues ya estaría, señores. Pues ya estaría. Pues así se marca. Así se marca un gol con Ricardo Kaká. Así se marca un gol con Ricardo Kaká. Ya estaría, chicos. Aquí, bueno, te vas para adentro. La pisas. Esperas que venga una, pum. La vuelves a pisar. Dejas a todos muertos. Y luego, pues con un poco de fortuna, la acabas metiendo adentro. Pues ya estaría, señores. Ya estaría. Qué golazo de Ricardo Kaká. También hay que decir que la definición, pues bueno, hemos tenido un poco de suerte. Pero ahí está el 0-2. ¡Qué golazo de Shepchenko! No me he inspirado para nada. No me he inspirado para nada que fuese a meter eso. Madre mía. Madre mía. Madre mía, el ucraniano. ¡Qué golazo que se acaba de marcar! Desde ahí ha chutado y ha dicho, bueno, voy a chutar. ¿Por qué no? ¿Por qué no chutar desde ahí? Tampoco voy a hacer otra cosa. Y qué golazo al palo y dentro. Madre mía. ¡Qué golazo de Shepchenko! ¡Qué golazo de Shepchenko! ¡Cómo la cruza! Fijaos cómo le pega. Con qué fuerza. Yorís la llega a tocar al palo y para adentro, señores. Pues ahí está. 0-3 en la primera parte del Milan. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. El Milan que gana 0-3 en casa del Tottenham. Partidazo del Milan. Sobre todo en ataque. El Tottenham que no ha podido ni acercarse a las inmediaciones del área del equipo rossonero. Y bueno, pues 0-3. La verdad que buen partido. El anterior partido ha sido catastrófico para meter un gol. Pero esto ha sido todo lo contrario. Parecía al principio que todos los tiros iban a ir dentro. Una primera parte muy buena en ataque. La segunda parte pues se ha cambiado un poco más el juego. Y no ha habido goles. Pero ahí está, chicos. 0-3. Tres puntos más que puede que sirvan de algo o puede que no. Dependiendo de lo que haya hecho el Manchester United. Bueno, señores. Ojo porque el Manchester United ha empatado su partido de esta jornada. Como veis estamos a 5 puntos. Antes estábamos a 7. Pues ahora estamos a 5 porque parece ser que el Manchester ahí está empatado uno contra el Ajax. Y su próximo partido. Vamos a ver contra quién es. Porque, bueno, es contra el Nápoles. Teniendo en cuenta que el Nápoles está prácticamente en segunda división. Y que no puede salvarse. Bueno, sí, sí que puede salvarse en verdad. Si el PSG perdiese y el Dortmund también. Podría llegar a salvarse. Pero, vamos, que seguramente el Manchester gane su partido. Entonces, si gana el Manchester, sí que sí. Ya estaría esto matemáticamente hecho. Pero, vamos, que la cosa está que arde. Podríamos decir que está que arde. Creo que si ganan el Nápoles ya será muy complicado poder remontarle o incluso alcanzarle. Pero, sabemos que el gol a veras lo tenemos ganado. Porque les ganamos a ellos. Además también tenemos más goles. Así que si empatásemos a puntos, saldríamos ganando nosotros. Pero, bueno, la cosa está así de momento, chavales. Y vamos a ver quién nos ha tocado en la gran final de la Copa. Ojo, pues ahí está. No podía ser otro, señores. El Manchester United. Nos tocará enfrentarnos al Manchester. Que se ha deshecho del Barça en los penaltis 5-4. Pues ahí está. Y el Manchester será nuestro rival también. Aparte de aquí en la Liga, pues también en la Copa. Así que yo que vosotros no me perdería ese último episodio del próximo día. Que ahí está. Tendremos la final contra el Manchester. Y también la final de la Superliga. Que veremos qué ocurre. Veremos qué pasa. Si el Milan es capaz de alcanzar al Manchester. Si el Manchester sucumbe a la presión que tiene detrás del Milan. Así que nada, chicos. Dicho esto, espero que os haya encantado. Ya sabéis que podéis dejar un pedazo de like. Suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.